Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vieron regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vieron regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo dos patitos vieron regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vieron regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vieron regresar Ningún patito salió a nadar ni por la colina y más allá Papá pato dijo cua, 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 cua Y a todos sus patitos vieron regresar Tuyo, 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 T Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Aranzanzan, aranzanzan, guli 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 ranzanzan Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del ranzanzan Vamos a jugar y disfrutar Aranzanzan, aranzanzan, guli 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 ranzanzan Aranzanzan, aranzanzan, guli 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 ranzanzan Aranzanzan, aranzanzan, aranzanzan Arafik, arafik guli 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 ranzanzan Aranzanzan, aranzanzan, aranzanzan Aranzanzan, aranzanzan, guli 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 ranzanzan Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aranzanzan, guli 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 ranzanzan Aranzanzan, aranzanzan, aranzanzan Culi guli 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 ranzanzan Aranzanzan, aranzanzan, guli 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 ranzanzan Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Y vamos a ir todavía un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Arapik, arapik Guli 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 ramsamsams Johnny, Johnny Estas comiendo azúcar Estas mintiendo Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny ¡Sí, papá! Estas comiendo azúcar ¡No, papá! Estas mintiendo ¡No, papá! Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estas mintiendo Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Bopina nilo Arriba arriba conejitos a saltar conejitos a saltar conejitos a saltar conejitos a saltar conjuntos a saltar conejitos a saltar cinema Se bobina el hilo tira tira chan 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 Apuntando el techo apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos uno dos y tres Todos juntos otra vez Bopina el hilo tira tira chan 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 Bopina el hilo tira tira chan chan Apuntando el techo apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos uno dos y tres Todos juntos otra vez La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sala el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió Música La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió Música La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió Música Música Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Música Tres monitos saltaban en su cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Música Tres monitos saltaban en su cama Tres monitos saltaban en su cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Música Música Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó ni la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, 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 le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, 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 con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó,อกero Cucó, cucó, ups,á fuir Cucó, azahí Cucó, encargo Cucó, encargo Cucó, encargo Zapatero Reparo en mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré En el medio de la selva Donde nadie llegó Hay un gran gorila grande Que limpia su ropa Con un chica pun aquí Y un chica pun allá Así es como te limpia su ropa Está Así es como te limpia su ropa Está En el medio de la selva Donde nadie llegó Hay una gran serpiente Que limpia su ropa Con un chica pun aquí Y un chica pun allá Así es como te limpia su ropa Está Así es como te limpia su ropa Está En el medio de la selva Donde nadie llegó Donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo Que limpia su ropa Con un chica pun aquí Y un chica pun allá Así es como te limpia su ropa Está Así es como te limpia su ropa Está En el medio de la selva Donde nadie llegó Hay un gran elefante Que limpia su ropa Con un chica pun aquí Y un chica pun allá Así es como te limpia su ropa Está Bum, chica, bum, chica Bum, chica, bum, chica, ba Bum, chica, bum, chica, bum, chica, ba Bum, chica, bum, chica, ba Así es como te limpia su ropa Está Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó Y solo una rana se quedó Al sol Una ranita al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navega Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua salto Al agua salto Le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Ganso 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 Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estas buscando Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso 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 Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estas buscando Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Betul de ruta ¡Gracias!